Los minutos se volvieron eternos. Socorristas y lugareños luchaban por sacar a toda costa a los pasajeros de este bus que se fue a un abismo de por lo menos 75 metros. El grave accidente se dio en el Cantón Las Flores de Chiltiupán a las 5.30 de la tarde del domingo. El informe oficial señala que 11 personas murieron y hubo al menos 35 lesionados, muchos de ellos quedaron ingresados en el Hospital San Rafael de Santa Tecla. Actualmente tenemos nada más 11 pacientes adultos ingresados y 4 niños en condición estable. Hay una nada más que tiene un tubo de tórax por trauma cerrado de tórax más neumotórax del 30%. Según los vecinos, el conductor no conocía la calle y viajaba a excesiva velocidad y no pudo detenerse a tiempo. El motorista no estaba acostumbrado a caminar estos caminos, son feos, yo soy motorista y viajo seguido y aún yo que la camino a cada rato le siento temor. Este lunes los socorristas se prepararon temprano y la policía llevó una grúa al lugar para remover el bus y rescatar un cadáver que quedó debajo de la unidad de transporte. La escena es un poco compleja por el pesar del vehículo, entonces es por eso que tenemos que ocupar un equipo hidráulico de 10.000 PSI, el que vamos a tener que utilizar en este vehículo de evento. Según los lugareños, en el Cantón Las Flores de Chiltiupán los accidentes son frecuentes. Esta grave tragedia pudo evitarse de acuerdo a los habitantes del Cantón Las Flores de Chiltiupán si el conductor hubiera manejado a una velocidad prudente. Este es un informe especial de Telenotisas 21 para Canal 16 en Aguachapán. David Cruz